Después de 10 años necesitábamos una orientación para darle forma a lo que habíamos construido sin tener las estructuras de empresa que necesitábamos al principio. La empresa funcionó, desde el principio funcionó, pero a base de calle, a base de ilusiones y realmente el Cheque Innovación vino a solucionar las deficiencias que teníamos a nivel estructural o a nivel estratégico para nuestra sociedad. Realmente lo que descubrimos cuando nos pusimos en manos de nuestro consultor del Cheque Innovación fueron muchísimos parámetros que se escapaban de nuestro alcance o de lo que pensábamos que teníamos que tener controlado. Ahora estamos preparados. Ahora creemos que quizás necesitamos no tanto crecer, sino parar, mirar el horizonte, ver hacia dónde crecer y cómo crecer. Y eso es lo que hemos sacado en conclusión de las actuaciones que nos han dado desde el Cheque Innovación. Ya estamos preparados para afrontar los retos presentes y en la línea de salida para que cuando lleguen los retos futuros podamos afrontarlos con creces.